Como todos saben, Octubre Rosa es un mes de concientización en lo que es a la prevención y el tratamiento precoz para el cáncer de mama. Y lo que estamos tratando de hacer con esta actividad es empezar a concientizar a nuestra población para que puedan atenderse, consultar y mostrarles que se puede hacer mucho en lo que es a la prevención para el diagnóstico precoz. Octubre Rosa, como ya lo he comentado en otras oportunidades, data de la década del 90, donde se vio un aumento significativo en cuanto a la incidencia de cáncer de mama y los tratamientos que eran muy radicales. Por suerte en lo que es a la prevención y el tratamiento precoz, el diagnóstico precoz, hemos logrado obtener mejores resultados en cuanto a la sobrevida y en cuanto a las características de los tratamientos. Y lo que queremos hacer con esta actividad es concientizar a la población sobre la importancia del mismo, lo que es la prevención. Y por eso apuntamos en las charlas que vamos a realizar los días 21 y 22 en el Solar Don Pedro, a lo que es, primero, conocer en qué situación estamos en el departamento. El doctor Fernando Pinato va a hablar sobre la incidencia y sobre las características de nuestra población. Luego va a hablar el departamento de Oncología de Comeride también. Y después apuntando a lo que son las diferentes opciones terapéuticas, tanto la prevención, la nutrición, el ejercicio físico, la puericultura, así también como otras opciones de terapias alternativas como complementarias a los tratamientos tradicionales. La idea también es, vamos a hacer una mesa, un living, donde van a estar diferentes personas de nuestra sociedad, donde también vamos a contar con la importancia de la acción de cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toca, para poder llegar a este objetivo que es disminuir la incidencia del cáncer de mama y de otras patologías también. ¿Cuáles van a ser los horarios? Porque así, bueno, mucha gente va a decir, bueno, a ver a qué hora me coordino, a qué hora arreglo para poder estar y participar. Bien, vamos a estar a los días 21 y 22 durante el horario de apertura que esté abierto el Solar, que es entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche. Las actividades van a estar concentradas principalmente a las 11 y cuarto de la mañana, 11 y 20. Vamos a empezar con la primera charla, son cuatro charlas grandes, y la otra va a ser a las 18 horas. Y después vamos a tener charlas cortas, de unos 15 o 20 minutos, para que todos en el correr de la tarde, puede ser a las 3 de la tarde, 4 y media de la tarde, en el medio, para que todas aquellas personas que puedan circular, que puedan ir, tengan acceso. Es de libre ingreso, no hay que pagar nada, son dos jornadas donde van a participar también diferentes grupos de mujeres emprendedoras de la sociedad, tanto de Santana como de Rivera, y cosa también de que podamos fomentar la solubilidad, que es la terminología que se está usando ahora, de entre todas las mujeres poder ayudarse.